Mujeres Bonitas También el equipo de primera división, el municipal de Pérez Celedón Pensemos también en el Parque Nacional Chiripó, que por cierto tiene a los cristones, que es un símbolo nacional También es catalogado como un pueblo productor, un pueblo emprendedor, lleno de comunidades rurales y también tenemos la ciudad Eso es el Cantón General Eira Pero también cuando hablamos de desarrollo, hablamos de iniciativas Es importante retomar algunas pinceladas históricas que usted tiene que conocer En 1892 se registraron 32 ranchos pajizos con 284 habitantes blancos en la zona En 1911, durante el mandato Ricardo Jiménez Oriamuno, construyen dos refugios, uno en Ojo de Agua y otro en División Ambos ubicados en el Cerro de la Muerte El 9 de octubre de 1931, durante el segundo gobierno de Cleto González Víquez, se crea el Cantón de Pérez Celedón El 1 de enero de 1932 se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Municipal del Cantón En 1936 inicia la construcción de la carretera interamericana Sur y se concluye en 1946 Y la revolución de 1948 se desarrolló en gran parte en este cantón Pérez Celedón está conformado por 12 distritos Estos son San Isidro de El General El General Daniel Flores Rivas San Pedro Platanares Pejiballe Cajón Barú Río Nuevo Páramo Y La Amistad Bueno, lo más lindo que hay en Costa Rica es Pérez Celedón Sobre todo porque aquí se vive muy en paz y no sufrimos tantas tragedias Bonito Y hay mujeres muy lindas también Un sitio de mucho trabajo, de guerreros, de pioneros Creo que lo podemos resumir en esos conceptos Yo creo que cuando vemos situaciones de gente externa que viene al cantón y no nos cumple Son irresponsables, yo creo que ahí es donde vemos que a veces quieren pues vernos la cara Como decimos Entonces yo creo que lo podemos resumir en ese sentido, en esos tres conceptos Trabajadores, pioneros y guerreros También quisimos conocer la opinión en redes sociales sobre cómo describen el cantón Algunos son Héctor Manglio Un cantón hermoso de gran diversidad geográfica y climática Y en una severa crisis económica, sin oportunidades para las nuevas generaciones En los últimos 30 se ha convertido en un gran expulsor de la población lamentablemente Rosmery Arias Muy bonito, pero en nuestro pueblo aquí no hay trabajos para superarse Y está existiendo mucha delincuencia Fabiola González Me encanta vivir aquí Yo no nací en Pérez Celedón, pero vivo aquí desde hace muchos años Mis hijos son generaleños de nacimiento Es un lugar muy bonito, tranquilo, con todas las facilidades para hacer lo que uno quiera Y sin los tumultos de San José Malen Rodríguez Siempre me lo preguntan Yo digo que es un lugar bello, pero los jóvenes no tienen posibilidades de progresar Estamos estancados Rosa Solís El mejor lugar para vivir Tiene un clima cálido y de 5 a 10 minutos está frío La playa 45 minutos Buena montaña si te gusta Ríos, cataratas y se vive bien Lo del trabajo es a nivel nacional Muy orgullosa de mi Pérez Celedón Carlos Pérez El cantón más hermoso para vivir y con las mujeres más bellas Cristian González Simplemente el lugar más lindo del país para vivir No lo cambio por ningún otro Selene Jiménez Una cuna de emprendedores con gente que siempre lucha por sus sueños Hemos visto como se ha desarrollado Pérez Celedón Este lunes 9 de octubre se cumplirán 86 años de cantonato 86 años de desarrollo 86 años de progreso de un cantón como es el generaleño Por la gloria por Dios protegida Madre plena de amor y de paz Son tu gente y tu tierra promesa Y un futuro de prosperidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!